¿Cómo se puede establecer alianzas duraderas con fundaciones y organizaciones que comparten nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa? En este sentido, con Human Age compartimos nuestra apuesta por el talento y la integración, la formación y el desarrollo de los jóvenes. Sí, lo considero crítico. La S de lo social es uno de nuestros ejes de la estrategia ESG de Beralia. Lo ha sido siempre, no es una moda. Llevamos ya tiempo trabajando en la S de lo social y lo entendemos por una parte como una preocupación por el bienestar de nuestros empleados y por otra como un apoyo a las comunidades locales donde operamos. Y en este sentido, todos los años tenemos un importante presupuesto de donaciones, patrocinios y esponsorizaciones que nos permiten integrarnos más en las comunidades locales donde estamos. Si lo considero fundamental, las empresas además de beneficios económicos tienen que aportar beneficios sociales y en nuestro caso, pues el crear empleo, el crear un empleo de calidad, un empleo estable, el eliminar barreras, el apostar por la diversidad, por la inclusión, el apostar por el talento, pues yo creo que son medidas que contribuyen a dejar una huella social positiva. Pues ahora mismo nuestro foco está en la diversidad y en la inclusión. Tenemos numerosas iniciativas y proyectos para favorecer la diversidad y la inclusión en Beralia. Tenemos unos ratios positivos, pero los queremos aumentar porque queremos que aporta valor y que es un motivo para que los empleados estén orgullosos de que su empresa sea cada vez más diversa. Pues es un papel de animador, de impulsor. Está claro que si el Recursos Humanos y el Director General o el CEO de la compañía apuestan por esta estrategia, pues el cambio cultural es más rápido y las acciones se implementan mucho más rápido que si no lo fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!